Piso en carrera de la rutina de cuatro habitaciones, tres de ellas dobles y con escritorios. Ideal para estudiantes. Tiene una bonita terraza con vistas. La cocina está totalmente equipada, horno, lavaplatos, asecadora, vitrocerámica, microondas. La casa dispone de aire acondicionado y calefacción. A punto para vivir en una zona inmejorable, llena de servicios, tiendas transporte y ocio. ¡Suscríbete al canal!